muchas gracias a quienes están presentes y también a quienes están conectándose en nuestras redes digitales el CISAN les agradecemos muchísimo su presencia y también agradecemos la oportunidad de dialogar con Mayte que es una muy distinguida invitada, es para nosotros un honor que va a estar participando en diferentes actividades del CISAN pero además en interacción con investigadores, investigadoras del centro es una gran oportunidad de colaboración, muchísimas gracias en mi caso solamente me toca darles la bienvenida, darles la palabra pedirle al doctor Díaz de la Cerna que nos haga favor de hacer una pequeña reseña a nuestra invitada y también comentar la presentación que ella nos hará entonces pues bueno pues adelante Nacho gracias Juan Carlos buenos días a todas y a todos pues sí muy contentos de tener entre nosotros a Mayte Subiaurre y voy a leer una semblanza que no es breve pero es que Mayte Mayte ha hecho y hace demasiadas cosas pero corta no 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 corto pero Mayte es española trabaja en Estados Unidos podemos comenzar Mayte Subiaurre realizó sus estudios de licenciatura en filología germánica en la Universidad Complutense de Madrid comenzó su carrera como traductora literaria de novelas en alemán para la editorial Alfaguara y es doctora en literatura comparada por la Universidad de Colombia Nueva York se ha desempeñado ha desempeñado su labor docente como profesora de literatura española y literatura comparada en la Universidad de Texas en el ITAM en la UNAM y en la Universidad of Southern California Los Ángeles actualmente es catedrática en el Departamento de Lenguas Europeas y Estudios Transculturales y en el Departamento Español y Portugués de la División de Humanidades de la Universidad de California Los Ángeles ha publicado numerosos artículos y voy a abreviar si esto y también es autora de Early 20th Century Erotica en Spain es un archivo digital que amplía y complementa los materiales que contiene y glosa un libro suyo que son Culturas del Erotismo en España 1898-1939 el volumen más reciente publicado por Maite es Stuck in Trash Cultural Uses of Waste volumen galardonado en el 2020 y que también fue traducido por la autora a castellano y apareció en la editorial Catedra con el título de Basura Usos Culturales de los Desechos Maite también es investigadora principal del proyecto Complejidad Transfronteriza Puentes entre Frontera Sur financiado por Mexus y que se lleva a cabo en colaboración con investigadores de Conacyt de la Escuela de la Frontera Sur además es iniciadora y fundadora de Empatía Forense Forensic Empathy un proyecto interdisciplinario sobre migración muerte migrante y cultura material en la frontera que incluye o ha inspirado un documental corto Águilas un largometraje Jovita y Valentín en posproducción y una monografía académica en ciernes y dos instalaciones artísticas el documental corto Águilas codirigido y coproducido en colaboración con Christy Guevara Flanagan y estrenado en el 2021 ha recibido cerca de 20 galardones y fue seleccionado por la lista corta de los Óscares para la lista corta de los Óscares en el 2022 bienvenida Maite muchas gracias bueno en primer lugar quiero agradecer pues a muchas personas en primer lugar a Roberto muchísimas gracias por la invitación para presentar en este seminario a mi querido amigo Nacho que nos une una larga amistad desde el 94 cuando pasé cuatro años en la ciudad de México en su país y me enamoré de su país y desde entonces pues desde luego hago todo lo posible pero por venir lo más posible y conocer su bello país y su cultura lo más que pueda y también muchas gracias a Juancho y muchas gracias también a Graciela la directora de CISAN que tan generosamente me abrió las puertas desafortunadamente ya me voy el lunes y me voy con mucha tristeza como siempre que me voy de la ciudad de México voy a hablar poco voy a hablar unos diez minutos mañana va a haber una conferencia más larga por Zoom también convocada por el CISAN donde voy a dar más información pero el objetivo fundamental de esta charla es presentar el documental corto Águilas entonces lo único que voy a hacer es ofrecer un poco de trasfondo como ven me voy a ayudar de transparencias la presentación se llama muerte migrante en Arizona testimonio fílmico de una crisis humanitaria y ven que firmo como Maite Zubiaurre barra Filomena Cruz desde hace ya varios años funciono con un alter ego Filomena Cruz es la figura creativa de esta colaboración y Maite Zubiaurre es la académica más rigurosa y esa combinación de lo creativo y más juguetón con lo más académicamente enjundioso funciona muy bien les invito a que hagan eso entonces las fotografías las toma Filomena Cruz esta fotografía espeluznante pero que refleja una realidad que no que va a más no a menos increscendo es la fotografía de un cráneo y zapato de un migrante no identificado la tomó Filomena Cruz en el 2016 en la morgue de Tucson un centro forense realmente excepcional una excepción en muchos sentidos yo creo que no solamente a nivel nacional en Estados Unidos sino internacional como señaló Nacho soy la iniciadora y directora de un proyecto de investigación y también creativo que se llama Empatía Forense y es un proyecto interdisciplinario que incluye o ha inspirado una monografía académica un documental corto que es el que van a ver un documental largo en ciernes si tengo un pequeño trailer o teaser pero no creo que dé tiempo a que lo veamos quizás si lo puedan ver mañana y dos intervenciones artísticas de las que tampoco voy a hablar pero para que vean en qué consiste este proyecto interdisciplinario y que se acerca a diversos géneros todo comenzó con el libro que también mencionó Nacho Talking Trash Cultural Uses of Waste y que yo misma traduje al castellano basura usos culturales de los desechos en este libro en el libro en inglés que fue el original hay una sección sobre la así llamada basura migrante como llaman los xenófobos a los objetos personales que los migrantes dejan atrás en su penosa trayectoria migratoria y esos objetos cubren las tierras arenosas del desierto de Arizona en el libro traducido al español basura usos culturales de los desechos esa sección acabó convirtiéndose en un capítulo lo prolongué lo alargué mucho porque fui aprendiendo mucho más y por la importancia que tienen la importancia antropológica arqueológica sociológica espiritual y filosófica que tienen estos objetos en el campo de la migración indocumentada estaba ayudando un seminario graduado en mi universidad ahora que es UCLA sobre cultura material de la frontera y cuando les hablé a mis estudiantes de la así llamada basura migrante se sintieron muy interesados y sobre todo querían saber qué papel desempeñan esos objetos con fines de identificación de los cuerpos que se recuperan del desierto entonces yo les dije por qué no escribimos al médico forense que dirige la morgue el doctor Gregory Hess y le preguntamos si podemos ir a hacerle preguntas y preguntarle preguntas sobre cómo se archivan estos objetos y qué lugar ocupa en ese proceso forense de identificación inmediatamente nos contestó todavía no había acabado esa sesión y ya teníamos respuesta de él y nos dijo que bienvenidos que con mucho gusto contestaba todas nuestras preguntas yo ciertamente le tomé la palabra y fui a visitarlo con estaba hablando con Lee con Jonathan Chrisman que en ese momento era mi asistente de investigación y ahora es profesor en la Universidad de Arizona y tengo que decir que la visita es a morgue nos cambió la vida y nos abrió un universo que es profundamente trágico pero que tiene algo de alentador por precisamente por la alta calidad de esos esfuerzos forenses ese libro quién lo iba a decir un libro sobre basura y los usos culturales de los desechos nos llevó a la morgue pero también nos llevó al trabajo que realiza no solamente la morgue sino los grupos de búsqueda y rescate de los restos mortuorios de los migrantes a través de mi trabajo en la morgue y a través de interesarme cada vez más por este tema conocí Águilas del Desierto Águilas del Desierto es este grupo de búsqueda y rescate que surgió hace aproximadamente 12 años porque el fundador los fundadores de Águilas del Desierto que son los migrantes oaxaqueños Don Eli y Doña Marisela Ortiz tuvieron la desgracia de que se les murieran un primo y un hermano en el desierto y salieron a buscar los restos de sus seres queridos y los encontraron cuando esto ocurrió decidieron que la misión de su vida era ayudar a que las familias consiguieran cierta pasión y por lo menos supieran lo que había ocurrido con sus seres queridos los psicólogos hablan de un fenómeno que es en inglés es ambiguous loss pérdida ambigua que es lo que pasa cuando tienes en tu familia un desaparecido y no sabes qué ha pasado con él o con ella entonces no tengo que explicar que esto es tremendamente doloroso muy difícil es un proceso muy traumático que no permite el duelo que no no permite cerrar el proceso de duelo y Águilas del Desierto tiene precisamente se autoimpuso esa misión combatir esa pérdida ambigua y traerle la paz a las familias quiero señalar también que los miembros los voluntarios de Águilas del Desierto son fundamentalmente mexicanos pero también los hay norteamericanos y una servidora y guatemaltecos la mayoría de los migrantes han pasado por esta experiencia son migrantes de extracción humilde que realizan trabajos como obreros albañiles empleadas domésticas trabajan en el campo jardineros y viven casi todos en California en el sur de California en la zona de San Diego después de sus arduos trabajos los viernes a las 7 de la tarde nos reunimos y vamos con las trocas con las camionetas de trabajo atravesamos Estados Unidos en dirección a Arizona son 7 horas de trayecto y pues dormimos muy poco dormimos 4 o 5 horas o 3 y a las 5 de la mañana ya estamos haciendo las búsquedas y saliendo al desierto y como digo esto lleva ocurriendo ya más de 10 años y las salidas son por lo menos uno un fin de semana o dos fines de semana al mes y va y cada vez están aumentando más las salidas y el número de cuerpos hallados y de migrantes que fallecen en el desierto trágicamente no disminuye sino todo lo contrario ¿qué más les quería comentar? bueno eso es como una introducción a águilas el desierto ahora quisiera hablarles de la morgue del Pima County Office of the Medical Examiner que recibe la mayoría de los cuerpos hallados en el desierto hay otro otro condado que es Maricopa que por situaciones geográficas recibe menos ¿no? entonces desde el 2000 hasta el 2021 el PCOMI ha recibido que es la sigla que corresponde a la morgue 3.483 cuerpos de presuntos como los llaman ellos UBCs Undocumented Border Crossers o migrantes indocumentados hasta la fecha el mayor número de restos mortuorios 222 fueron recuperados o fue recuperado en el 2010 los dos últimos años sin embargo el 2020 y el 2022 han registrado igualmente un alto número de casos 215 en cada uno de estos años estos datos están tomados de un reporte anual de un informe anual que la morgue publica todos los años el último y está accesible en la red el último reporte subido a la red es el del 2021 yo estoy esperando que dentro de muy poco ya llegarán los datos del 2022 sin embargo a través de un mapa que es el mapa de la muerte migrante que actualizo esos datos constantemente hablaré un poco de ese mapa más adelante pude actualizar los datos y en este momento hay 4.004 casos de cuerpos recuperados del desierto de Arizona pero es importante notar que se estima que por cada cuerpo recuperado hay otros 5 que el desierto nunca devuelve o sea que si hacen ustedes las cuentas se quintuplica el número el informe anual es muy detallado es un informe que registra todos los casos que ingresan en la morgue los suicidios los accidentes de carro la sobredosis que es otra otra realidad sobrecogedora y tiene una sección de casi 20 páginas muy detallada dedicada específicamente a los migrantes indocumentados entonces si nos fijamos en el año calendario ven que el anus horribilis fue el 2010 como ya señalé pero el 2020 y el 2021 también son unos números altísimos por eso digo es una situación que no mejora sino que empeora el año como sabrán muchos de ustedes probablemente que inició el incremento espectacular de las muertes migrantes fue en 1994 cuando el régimen de Clinton creó este conjunto de leyes y de normas conocido como prevention through deterrence prevención mediante la disuasión y lo que esas leyes honestamente consiguieron es fortificar los pasos fronterizos urbanos obligando por tanto deliberadamente porque sabían que la consecuencia era la muerte a los migrantes a atravesar terrenos agrestes y altamente peligrosos como son los ríos las montañas y fundamentalmente el desierto el mes más terrorífico a lo largo de todos estos años desde desde el 2000 hasta en este caso el 2021 pero sigue siendo así el 2022 también es el mes de julio por el calor ni que decir tiene que las principales causas de muerte de los migrantes son la hipertermia la hipotermia y la deshidratación dicho en otras palabras mueren de frío de calor o de sed que son tres muertes espantosas de los cuerpos recuperados desde el 2000 al 2021 se han podido identificar 2239 pero sin embargo siguen sin identificar 1244 restos tengo que decir que el doctor Hess que es absolutamente admirable como médico forense y todo su equipo forense han tomado la resolución de encargarse del cementerio de pobres de Tucson donde acababan hasta hace muy pocos años los cuerpos de los migrantes que llevaban mucho tiempo en esas cámaras frigoríficas y que no había manera de en principio identificarlos doctor Hess ahora se ha encargado de construir un osario en su propia en la propia morgue de hecho están ahora construyendo un nuevo edificio con el propósito de no incinerar los restos mortuorios de conservar los huesos con la esperanza de que a base de conservar los huesos y con ayudas económicas y financieras y becas y con ayudas puedan con el tiempo realizar pruebas de ADN son muy caras las pruebas de ADN de los huesos y lograr la identificación es decir el equipo forense de Tuso no abandona la esperanza de poder identificar todos los cuerpos desafortunadamente trágicamente mueren muchos mexicanos fundamentalmente mexicanos aunque el número de guatemaltecos y en general de centroamericanos está aumentando progresivamente pero mueren muchas nacionalidades hondureños salvadoreños ecuatorianos peruanos brasileños colombianos costarricenses ciudadanos indios de la India venezolanos nicaragüenses dominicanos chilenos jamaicanos sí son unos números escalofriantes y hablando de las iniciativas de la morgue la morgue colabora con una organización sin afán de lucro llamada Humane Borders Fronteras Compasivas perdón creo que me equivoqué no colabora con No More Death No Más Muertes me disculpo por este error y perdón gracias a esos datos que rutinaria y religiosamente suministra la morgue No Más Muertes ha diseñado este mapa que es un mapa interactivo si se pone el nombre del migrante eso es para ayudar a las familias a encontrar a sus seres queridos si está identificado y está en la morgue inmediatamente va a aparecer el lugar exacto donde fue encontrado el cuerpo y información sobre la causa de la muerte si se sabe la fecha en que fue hallado los restos mortuorios etcétera este mapa también es público está en la red si no se especifica una búsqueda perdón y simplemente se le da al botón de búsqueda se llena de puntos rojos ese mapa y parece realmente una mancha de sangre en fin como digo lo que estoy contando es todo de manera muy resumida solamente para darle una información general sobre la situación de la muerte migrante y la recuperación de los cuerpos en el desierto de Arizona y la labor de este grupo Águilas del desierto sobre el que versa el documental corto la razón de este documental corto es la siguiente junto con Jonathan Crisman estamos escribiendo una monografía académica pero esas monografías como todos sabemos en la sala lleva mucho tiempo y tienen un público restringido como la urgencia de la muerte migrante es tal yo busqué la manera de acogerme a otro género que tuviera más impacto y tuviera más difusión y más acceso entonces le pregunté a una colega mía que es es directora de cine y hace documentales en el departamento de cine de UCLA que porque no colaborábamos y hacíamos un documental corto que sólo contara una jornada de búsqueda y rescate de águilas del desierto yo entre tanto era voluntaria con ellos ellos estuvieron dispuestos tenía todo esto se hizo sobre una base de confianza mutua y el documental tuvo como también señaló Nacho mucha resonancia se proyectó en muchos festivales ganó muchos premios y fue seleccionada para la lista corta de los óscares del 2022 y yo creo que ya sin más legómenos podemos pasar a ver el documental yo creo que nosotros nos deberíamos ir de aquí ¿no? porque para que se vea bien déjenme decirles otra cosa a ver cómo paro esto todavía no está el documental está disponible también en la red con que pongan firmamos un contrato de un año con el New Yorker y entonces con que pongan águilas New Yorker ahí sale pero además está con PBS POV en el programa de documentales de POV a través de ahí lo pueden ver y si ponen águilas documentary sale toda la página web con toda la información detallada de descripción biografías de las directoras fotos para la prensa etcétera o sea toda la información que acompaña otra cosa POV también publicó como estamos en una institución docente POV también publicó una guía pedagógica que escribimos las dos directoras Cristi y yo que da mucho trasfondo y que se puede utilizar muy bien para los seminarios para las clases bueno empezamos está bien el sonido yo creo que sí 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 me ayuden a localizar a mi hermano lo último que supimos es que se puso mal y ya no pudo continuar su camino por favor pide su ayuda para localizar al joven nicaragüense Mauricio Antonio Valle se perdió en el desierto de Arizona tiene 25 años tiene 34 años de edad decía yosa camuflajeada por favor ayúdenme a encontrar a mi cuñado Enrique Muñoz su hijo y esposa por lo que espera por la noche se comunicó hermanos el 3 de marzo necesitamos que nos ayuden a encontrar 5 días por el salto de la noche al salto de la noche por el salto de la noche Por favor, ya tienen un mes, que no se sabe nada de. Listo, todos poniendo atención, por favor. Antes de entrar, queremos dar unas recomendaciones que yo pienso que vamos a respetar todos en esta búsqueda. Lo primero, lo primero que todo del grupo es la seguridad de cada uno de nosotros. Nos vamos a formar en línea, una línea, una línea de cada 50 pies. Por nada del mundo tenemos que dejar de ver a los compañeros que están al lado de nosotros. Si encontramos restos humanos, por favor, una de las reglas muy importantes es no tocar nada. Ni mover ningún hueso, nada. Vamos buscando a tres personas. Tenía un grupo de cinco personas. No salió ni uno, pero ya se encontraron dos cuerpos. Y los otros tres no se han encontrado. Entonces hay mucha probabilidad que los vamos a encontrar en el trayecto que vamos. Lo que no alcance el radio, por favor, que se pongan con el mundo que traiga radio, por favor. Ok. ¡Vamos! No, no, no. Cuando yo recibo la llamada, lo primero que me dice la mamá, ¿sabes que mi hijo está desaparecido desde hace una semana? Y no sé por dónde o cómo encontrarlo. Usted me puede ayudar. Y no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí tiró su radio, señora. Empezamos porque nos dimos cuenta que no hay ayuda para el hermano migrante cuando se pierde en estos terrenos en los desiertos aquí de Arizona. En lo personal, también viví la experiencia de perder dos familiares cercanos y el sufrimiento de perder un ser querido en estas tierras. En este grupo hay muchas personas con mucha experiencia. Tenemos a jardineros, a la carpintería, trabajando en construcción, pero realmente lo que nos une es el corazón para buscar la gente que se pierde y recubrir los restos de los que fallecieron. Ok, vámonos centro, Ricardo. Vamos a caminar, Cortés, hacia adelante, continuamos. Ánimo, ánimo. Este es el emisaje. Creo que encontramos aquí al lado del extremo, encontramos un garrafón de agua. Esta es la botella que normalmente todo migrante que cruza por el desierto de Arizona compra en la frontera antes de cruzar la frontera. Los coyotes les dicen que compren este galón. Normalmente si está en dos o tres, les tomará aguantar unos tres días máximo y después de tres días se quedan sin agua y es cuando comienzan a batallar. Normalmente los encontramos bajo sombras como esta, característicamente bajo estos arbustos que es el palo verde. Es una, no sé si sea árbol o arbusto, no sé cómo definirlo, es muy característico de él. Pero es lo que gustan los migrantes, protegerse bajo cualquier sombra, principalmente en verano, ya sea para pasar la noche o para morir. Es decir, todavía lo queiona un agosto que está produjo. Bares líneas, por favor. ¿Quién traía esa de...? ¿Qué es eso? ¿Quién traía? Es que es desde el tren de la Ciudad de México. ¿Cuál? Ah, es suburbano. Urbano. Claro. Justin, you take the coordinates, right? Ah, yes, I have coordinates. ¿Quién trae? Sí, déjame desenvolvelo. Tenemos diez quetzales que traía el joven. Desde Guatemala. Este era de este porque es un niño. Es un niño. Es un niño. ¿Y qué está pasando? La vértebra La vértebra Ya, ya agarramos Aquí está la mayoría de huesos En el arroyo No, el agua El agua lo Los tatuamos La vértebra Aquí La vértebra La vértebra Mande Seguimos Seguimos En contra de uno se queda uno en shock Porque es muy triste que lo encuentre a uno Por medio de nosotros ya sus papás le dan su experiencia de cultura Porque no es correcto que los cuerpos queden aquí abandonados Cada osamenta tiene una historia En estas tierras tan tan hostiles Tan traicioneras Nuestros hermanos migrantes quedan en el intento de brindarle un mejor futuro a su familia Gracias La vértebra La vértebra La vértebra La vértebra La vértebra Águilas del desierto Ayúdenos a buscar a Samuel Alexander López Jiménez de Guatemala Descanse en paz Ashley Fanny Pérez de Pérez Tenía 15 años Perdió la vida en el intento de cesarlas Samuel, tu familia te espera en casa Dale, dale Pérez, va para abajo Pérez, dale, dale, dale Nos va de línea Ahí dice que ya está, vamos Ya parece que van a tomar la distancia Enrique, Enrique, Enrique Pues muchas gracias No sé si tienen preguntas o comentarios Quiero comenzar, quiero comentar unos puntos muy breves Y luego podemos dejar lugar a preguntas o comentarios Hace unos días Me enteraba En la radio Que dentro de muy poco En este año, en algún momento de este año Seremos 9 mil millones De habitantes en este planeta Se dice rápida Esa cifra, pero es enorme Las tasas de crecimiento poblacional En muchos países Están muy aceleradas Y la otra cosa que también es impresionante Hemos vivido décadas y décadas Entre el asombro Y a veces Presumiendo Que China es el país más poblado Con En su momento eran 1.200 millones Después pasó a 1.400 millones Y la gran sorpresa Es que también este año La India será el país más poblado Y no Y no Y no China Esto simplemente para Abonar A un A una idea Me parece que las dos grandes crisis Que ya no son Para un futuro Si no es el futuro Inmediato Es la crisis ambiental Y el desplazamiento De los migrantes Son dos graves problemas Que tiene este planeta Que tenemos todos nosotros Y que además No es mi campo de investigación Pero presiento Que son dos Dos asuntos Que están En muchos casos Íntimamente relacionados Cuando vemos en la televisión O en cualquier medio De comunicación Las historias de migrantes Somos un país Que No necesito contarlo Tiene un problema De 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 Éxodo Y de migrantes Que se van A Estados Unidos Y Hoy también A Canadá Claro No con el número De De migrantes mexicanos Que se van a Estados Unidos Pero Somos Insisto Por esa historia Y por esa frontera Que compartimos Con Estados Unidos Algunas veces Tendemos a pensar Que Somos Pues un país Que prácticamente Monopoliza El problema De los migrantes Simplemente diré También El problema De los migrantes En Europa Es un problemota Enorme 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 Que nadie Nadie encuentra Ninguna solución Y no solamente Es el desplazamiento De los migrantes Que salen de sus países A otros Con destino A otros A otros lugares El problema Es que cada vez Hay más cantidad De migrantes Que no alcanzan Ese destino Entonces Acaban siendo Literalmente Migrantes Que no tienen lugar No tienen lugar Porque no Los turcos No llegan a Alemania Todos los africanos No llegan a Francia O no llegan a España Y así sucesivamente Y aquí también Esta charla Con Maite Pues sirve Para corroborar Que efectivamente Un número Extraordinariamente Sorprendente De los migrantes Que intentan cruzar La frontera De México Con Estados Unidos No van a llegar A su lugar O por muertos O porque los haitianos Se quedan En las afueras De Tijuana En fin Hay una enorme cantidad De ejemplos Que podríamos A los que podríamos Saludir Aquí Tengo una Pregunta Para Para Maite Que es la siguiente No sé Hasta qué punto Te voy a poner En conflicto Lo sabrás Capotear ¿Qué es lo que Te ha llevado A interesarte En la situación De esos migrantes Puesto que Vamos Ni eres mexicana Ni guatemalteca Ni hondureña Ni padre Y tú no Provienes de una familia Que tenga El problema De la migración Aunque sí Eres de padres mixtos La madre De Maite Era alemana Y su padre Español Eso ya abre Un horizonte Que normalmente Cuando no se tienen Padres mixtos Ese horizonte No 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 existe Y Eso ¿Qué ¿Qué llevó A interesarte En esa situación? Y También Me gustaría Que nos Platicaras Un poco ¿Este trabajo Forma parte De tus actividades Académicas? ¿Es un trabajo Y es algo Que Es completamente Independiente De tu De tu vida Como Como Académica Quiero resaltar una cosa Esto ya salió Ya lo dijo Maite Aparece en el Aparece en el documental Una Cosa que Siempre me ha parecido Muy valiosa De Maite Es el hecho De que ella No se encierra En su cubículo O en algún gabinete O en algún estudio En su casa A estudiar el tema De la migración Etcétera Maite Su experiencia De ir al desierto Y compartir Esa experiencia Directa Con Esta gente Que busca Restos Yo creo que Hay poca gente Que lo hace Y esa Esa voluntad De Maite Me parece Absolutamente Destacable Y yo creo Que merece Pues un Un gran aplauso Y un gran elogio Gracias Bueno Voy a Contestar A las dos Preguntas Sí En efecto Yo soy Migrante En el sentido De que Le faltó A Nacho Decir Que yo nací En Bogotá Colombia Tengo nacionalidad Tanto colombiana Como española Y luego migré Pues siempre Bueno De Colombia A España De España A Alemania De Alemania De vuelta a España Y después De España A Estados Unidos Por supuesto Que la migración O mi migración Es una migración Privilegiada A todos estos países Yo llegaba Con papeles No era Nunca fui Migrante Indocumentada Mi interés En la migración Empezó Muy pronto Porque mi vida Está marcada Por esa migración Pero sobre todo Porque Conocí México Viví en México Y ya supe Desde entonces Que muchos mexicanos Migraban Y luego Me trasladé A Los Ángeles Y Los Ángeles Como bien saben Está Lleno de migrantes Es Una ciudad Donde ya se habla Más español Que Inglés Y Su población Migratoria Es Omnipresente Y yo tengo Muchos amigos Migrantes Muchos amigos Mexicanos Muchos amigos Centroamericanos Y siempre Siempre Supe De sus vidas Y siempre me toqué El corazón Porque son vidas Tremendamente duras El motivo Por el cual Me interesé En la muerte Migrante En particular Fue por lo que Les conté Fue por ese libro Donde de repente Descubrí Que La gente Llamaba Basura Migrante A los objetos Personales De los De los migrantes Y a mí eso Me revolvió Y me afectó Profundamente Y eso Me llevó A la morgue Y cuando Vi la realidad De la morgue Y cuando Conocí Águilas Del desierto Inmediatamente Lo dejé Todo Mi formación Es de Profesora De literatura Tengo un título De literatura Comparada Toda mi vida He enseñado literatura Nunca he hecho cine Más adelante Me entraron Las veleidades Artísticas Y Filomena Cruz Hace colases Etcétera Pero eso Era un hobby Entonces Esa realidad La realidad Me sacudió Y a partir De ahí Como os digo Mi visita A la morgue No cae en vacío Mi conocimiento De la inmigración Ha sido Muy íntimo Precisamente Por vivir En Los Ángeles Y por haber vivido En México Pero Si hubo Un momento Puntual Que fue Epifánico Que fue Esa visita A la morgue Ahí si me cambió La vida Y ahí decidí Que yo me iba A dedicar A ese tema También decidí Y eso Tiene que ver Un poco Con el último Comentario Que has hecho Nacho Que la academia Tiene que tener Impacto En la sociedad Que ya pasaron Los años Del Ortus Conclusus O de la torre De marfil Y yo creo Que todo lo que Hacemos en esta universidad En las universidades Tiene que tener Un impacto social Porque si no ¿Para qué? Y por eso Además de profesora O de académica Soy activista Y cada vez más Y cada vez De forma más radical Y por eso Hago el trabajo Que hago Y por eso Salgo al desierto En cuanto A qué Qué papel ¿Qué papel desempeña Este trabajo Cinematográfico Activista O artístico Con mis intervenciones Artísticas Desempeña dentro De mis obligaciones Académicas Una de las ventajas De la academia Norteamericana Yo creo que la mexicana También tiene mucho eso Más que la europea Es que te dan Mucha libertad La universidad Lo que quiere Es producir Conocimiento Que tenga impacto Y ciertamente El trabajo Sobre la migración Puede tener Mucho impacto Dentro de UCLA A la hora Por ejemplo Cuando me presento A promociones Lo que hay que presentar Es Éxitos Digamos O producción Académica Publicaciones Pero también Actividades creativas Y no importa A qué disciplina Pertenezcas Entonces la gente Se sorprende Cuando digo Soy profesora En el departamento Español y portugués Y de Lenguas europeas Y estudios Transculturales Y qué tiene que ver Tu documental Con nada de eso No tiene nada que ver Por lo menos No directamente Pero Es creación Es Contribuye al conocimiento Y tiene impacto Y eso es lo único Que importa Que el trabajo De los profesores Y los académicos Tenga un impacto Tanto intelectual Como social Y no les importa Nada de dónde Cuál es mi adscripción Si soy profesora En tal departamento Podría ser bióloga Podría ser física Podría ser profesora De humanidades Que es lo que soy Y entonces Yo agradezco mucho La verdad Le tengo un gran agradecimiento A mi institución Por tener esa amplia Visión Y por Por funcionar Con ese aliento Y darnos ese aliento Para seguir el camino Que nosotros Buscamos Muy bien Bueno Nada más Para terminar Quiero compartir con ustedes Una experiencia Que hace muchos años Estuve Y que realmente Me parece Una increíble Metáfora De lo que ocurre En nuestra En nuestra frontera Con Estados Unidos Hace muchos años Estuve en un seminario Internacional Durante todo un mes En San Diego El asunto era Estados Unidos Ver su política Su economía Su historia Etcétera Etcétera Y bueno Había una serie De actividades Programadas Insisto Había Coreanos Camboyanos Chinos Guatemaltecos Etcétera Era bastante surtido Los que estábamos Asistiendo a ese seminario Y un día Nos llevan Dos miembros De la patrulla Fronteriza Nos llevan Exactamente Ahí a la punta Donde comienza El mar Y este Y exactamente La esquina En donde De un lado Está México Y del otro lado Está Estados Unidos Había una Lo único Que se paraba Era una No era una reja Era una tela De gallinero Nada más Puesta sobre unos Palos Y había Un agujero Entonces La imagen Es absolutamente Increíble Había un señor Del lado mexicano Sentado en una silla Con una caña De pescar Y estaba Pescando Exactamente Al lado De donde Él estaba Sentado Decía Que Evitaran Bañarse La gente Porque Era agua Contaminada Y este señor Estaba tranquilamente Pescando Y después Había un grupo Familiar Todo esto Explicándonos Y enseñándonos Las motos De la frontera De la patrulla Los agentes Patrullando Toda esa parte Etcétera Y luego Había También En esa En esa tela De gallinero Había un letrero Que decía No trespassing Y había un grupo De familias Había adultos Y niños En donde Literalmente Estaban Tranquilamente Pasando de un lado A otro Platicando Se incursionaban En Estados Unidos Caminaban Unos metros Se quedaban Ahí Seguían Platicando Luego regresaban Al lado Mexicano Y era Ese Cruzamiento En donde No paraba Y este señor Con ese letrero De aguas Contaminadas Y este señor Pescando Y ¿Qué sería? 500 metros De ahí Estábamos nosotros En una colina Con dos Insisto Patrulleros Viendo aquello Y nadie Se estaba Alarmando Ni nada Es decir Había un enorme Agujero En esa división Que separaba Un territorio Que es el Mexicano Y otro Territorio Del Territorio American Guardo Esa imagen Que me impresionó Muchísimo Y después También Una Una Pequeña Película Una filmación Hecha por la Patrulla Fronteriza De un Grupo De 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 Legales Cruzando Por el Río Grande No Era cruzando Por un Canal De aguas Negras En donde Cada una De las Personas Estaban Metidos En unas Bolsas De Plástico Pues Para evitar Lo más Posible El contacto Con el Agua Y estaban Siendo Filtrados Como Se iban Con la Corriente De ese Canal De aguas Negras Deparándoles Su destino Quien sabe Que Quería Compartir Nada más Eso con Ustedes Te parece Juancho Si quieres Moderar O lo hago Yo Para Preguntas No Más quisiera Aprovechar Que estoy En esta Mesa Para Hacer Un comentario Que Pues bueno No sé Podría parecer Prozaico Frente a esta Situación Que se está Planteando Primero que nada Pues agradecer Que Que Nos traigan Ese trabajo Maite Que nos Que nos Ayude A Dimensionar Sensibilizar Y formar La empatía Necesaria Para esta Para esta noble Tarea que se está Realizando Yo pues Como decía Pues no sé si va a ser Un comentario Prozaico Pero es una Preocupación Que me gustaría Compartir aquí Que es Todo el trabajo Que hay que hacer Aquí En esta Materia Con personas Vivas Y con personas Que han fallecido Durante este Proceso Tenemos la Tragedia Que ocurrió En Ciudad Juárez Hace De manera Muy reciente Y que Tenemos una caravana Migrante En este momento En curso Y pues nosotros Desde las universidades Públicas Y privadas Tenemos la La titánica Tarea De Pues hacer Estos trabajos De investigación Como bien Lo señalas Maite Y pues Me preocupa Mucho Que Pues estas En un momento En el que En el que La autonomía Pues es una palabra Difícil Contestataria En el que En el que Se aprueba De manera Sorda Y ciega Una ley Para Ciencias Humanidades Y Tecnologías Sin Consultar Todo el trabajo Que se ha venido Haciendo Para Hacer Una Propuesta Adecuada Y poner Actores Castrenses Pues hasta arriba De instituciones Académicas Pues podría alejarnos De la posibilidad De hacer Esos trabajos ¿No? Por los intereses Que implican Por las Por las Implicaciones Que tienen Ya lo vimos También En el Instituto Nacional De Inmigración Si Si Estos Temas Es 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 la Razón Es un Asunto Clave Por el Cual Las Universidades Tienen Que Trabajar Autónomamente Para Poder Con Libertad De Investigación Poder Llevar a Cabo Sus Trabajos Y Y además Pues bueno Pues con todas Estas dificultades De Hacer Productos De Investigación Variados Creativos Los Documentales Que aquí además En este periodo Se ha fortalecido Mucho Esta Forma De Expresión De la Investigación Entonces Bueno Pues me Disculpo Por traer a Colación Este asunto De corte Político ¿Verdad? Pero pues Al escuchar Esto Pues me Preocupa Porque Pues Precisamente Tendríamos Que encaminarnos A una A un Trabajo De Investigación Más Cercano Más Profundo Más Doloroso Que sirva A la Sociedad Este Y Pues Pues Me Preocupa Que el Contexto Actual Actual Nos Pudiera Alejar De esa Libertad De Investigación Que es La que Hace Posible Que este Trabajo Tan Esperanzador Que hacen Ustedes Y que Otros También Hacen En diferentes Ejemplos Que hemos Visto Aquí en el CISAN En esos Trabajo Y Otros Que Que no Conocemos Este Se Este Este Llevando A cabo Y se Lleva A cabo Precisamente Por esta Autonomía Por esta Libertad Por esta Capacidad Para Plantearnos Esta Importancia Hacer Trabajos Y no Subordinarnos A otras Lógicas Entonces Bueno Pues Una disculpa Por Por La Preocupación Tal vez Prozoica Pero Que Nos Ayude A Seguir Creando Condiciones Para que Esto Crezca Y Como bien Dices Nacho Pues Estamos Entrando En un Periodo En el que En el que Este tipo De fenómenos No No Van a Aminorar Y por lo tanto Tenemos que estar Más listos Para Para Conocerlos Para Actuar En fin Entonces Pues bueno Nada más eso Y agradecerte Agradecerte Nacho Por Los Comentarios Agradecerles A ustedes Su Su Presencia Antes De cerrar Me gustaría Saber Si alguno De los Presentes Que no Van a Estar Mañana En el Cien Tuviera Alguna Pregunta Para La doctora Subiar Adelante Hola He estado Varias veces En la Y aún Hacemos Otro Tampo De Trabajos Mucho En Manifestaciones De Violencia Incluso Con Cierta Vinculación Con Con Algún Investigador En De la Universidad Arizona En Tuktón En Noviembre Estuve En Toda la Zona Fronteriza En Una Cuestión Diferente De Investigación De Territorio En Toda Esa Zona El Estado Ahora En Los Los Ángeles Se Habla Más Castellano En Arizona Siempre Se Hablado Más Castellano Que El Número De población Y Hicimos Una Íbamos A hacer Un Trabajo Desde Luego De Cuestiones De Violencia Que Todo Lo Que Es Desierto De Arizona Se Ha Recrudecido El Desierto De Arizona Perdón El Desierto De Sonora El Desierto De Sonora Que Es Realmente Arizona Todo Está Incluido Es Una Cuestión De La Cuestión De La Migración Es Una Cuestión Que Tiene Más De 150 años En realidad Antes Del Descubrimiento Del Oro En California Había Una Importancia Muy Distinta En Respecto De Lo Que Era Arizona Incluso De Cómo Se Después De Estableciendo Poblaciones La Mayoría De Origen Mexicano Tomston Que Ahora Es Un Lugar Jolipudense Benson Fueron Cambiando La Ubicación Respecto De Los Intereses Pero Siempre Estuvo Presente Muchas Manifestaciones De Violencia Y Muchas Cuestiones Que Involucraban Muertos Emigrantes Lo Que Es Sorprendente Es A ver Que Me Puedo Comentar Del Nulo Avance Aún En Poblaciones Latinas De Esa Solidaridad Que Hoy Esperaríamos Que Estuviera Más Presente Es Mucho Más Visible Aún En Nogales Aún En La Frontera Y Desde Luego Más Hacia El Norte Cuando Uno Comienza A Avanzar Hacia Pucson Es Mucho Más Visible Los Grupos anti Inmigrantes La Presencia De La Derecha Los Grupos Armados Son Mucho Más Visibles Que Los Grupos De Ayuda Que Van Y Dejan Agua Que Van A Necesitar Los Migrantes Sin Más ¿Qué Opinión Le Merece Eso De Que Hoy Hoy En Día Aún Con Esa Gran Población Latina O En Específico Mexicano Que Hay En Tuxón Sean Pocos Los Grupos Yo Sé Que Muchas Gracias Señor Rodríguez Agradezco Mucho Su Pregunta Es Una Pregunta Muy Importante La Universidad De Nueva York NYU Tiene Una Página Una Plataforma Que Se Lama Ecologies Of Migrant Care Las Ecologías De La Ayuda Migrante Y Ahí Recoge Todos Los Esfuerzos Solidarios De Ayuda Migrante Que Existen A Lo De Estados Unidos Claro Con México Entonces Yo estoy Muy Interesada En Esas Redes De Apoyo Y De Solidaridad Y En La Monografía Académica Dedicamos Un Capítulo Todavía En Ciernes A Ese Tema Si Siempre Podemos Decir Que Hay Más Malos Que Buenos Pero Si Hay Una Red Muy Consistente Tucson Es Un Ejemplo Absolutamente Memorable Porque Tucson Ya Ayudó Con Las Grandes Migraciones Que Nacieron En Los Años 80 Debido A Las Guerras Centroamericanas Tucson Fue Realmente El Primer Lugar O Uno De Los Primeros Donde Se Creó El Concepto De Ciudad Santuario Lugar Santuario Entonces Ha Tenido Esa Larga Tradición De Apoyo De Solidaridad Tradición Muy De Izquierdas Y Muy Liberal Y Continúa Nuestros Días Entonces Estar Igles De Desierto Como Señala Usted Señor Rodríguez Ha Habido Muchos Más Hay Muchos Más Grupos Que Apoyan Lo Que Si Es Notable Es Que Muchos De Estos Grupos Están Compuestos Por Ciudadanos Americanos Anglosajones En El Caso Particular De Tucson Es Un Lugar Muy Atractivo Para Los Norteamericanos Que Se Jubilan Entonces Muchos De Estos Grupos De Ayuda Están Formados Por Norteamericanos Ya De Cierta Edad Jubilados La Presencia De Latinos O De Inmigrantes Hispanos Es Menos Visible Águilas Del Desierto En ese Sentido Constituye Una Excepción Pero Claro Las Razones Son Muchas La Primera De Ellas Es Que Los Migrantes Están Trabajando Y No Tienen Tiempo Es Una Cuestión De Desigualdad Social Y De Justicia Social No Tienen Tiempo Para Dedicar Su Tiempo El No Tiempo Que Tienen A Estas Labores Pero Es Algo Que Todavía No Se Ha Estudiado Lo Suficiente El Apoyo Latino O Hispano Ocurre De Otras Maneras No De Estas Formas Organizadas Que También Tienen Un Patrón Muy Anglosajón Todo El Concepto De Voluntariado No Es Necesariamente No Le Resulta Necesariamente Familiar A Otras Culturas En El Caso Por Ejemplo De Donel Y Doña Marisela Yo Creo Que Un Aspecto Muy Importante Es Que Los Dos Son Oaxaqueños Y Saben Que En Oaxaca Las Comunidades Indígenas Y Rurales Se Rigen Por El Tequio Que Es El Servicio A La Comunidad El Servicio De La Solidaridad Y De La Ayuda Y Son Líderes Naturales Y Saben Trabajar En Colaboración Y Saben Trabajar En Comunidad Y Para Una Comunidad Tienen Esa Generosidad Que Forma Parte De Su Repositorio Espiritual Pero Si Es Un Tema Muy Importante Quienes Ayudan Por Que Ayudan Como Está Organizada Toda Esa Empatía Forense Lo Ecologías Esas Ecologías De Ayuda Migrante Que Existen En Estos Momentos A Lo Largo De La Franja Fronteriza En Los Estados Unidos Muchas Gracias Por Su Muy Valioso Comentario Buenas tardes Realmente Aprecio El Hecho De La Descripción Que Ha Hecho No Solo Del Documental Sino Su Trajectoria Muchas Gracias Realmente Son Pocos Los Académicos Que Hay Ese Brinco De Calidad De Tratar De Llevar Sus Conocimientos Académicos A Una Cuestión Más Práctica Y A Vivencias Como Esto O sea La Verdad Son Pocos Los Casos Y Creo Que Como Lo Dijo El Doctor También Hay Otros Factores Políticos Sociales Que Influyen En Eso Pero El Ver Casos Como Este La Verdad Es Sorprendente Y De Mucha Valencia Pero A la vez Un poco Esto Lleva Ya Viendo El Documental Viendo La Forma En Que Ha Descrito Usted Por Dónde Pasó Esta Transición Académica Para Llegar A Este Fruto Si Me Llama La Atención Una Cosa Usted Ha Hecho Énfasis Creo Que Lo Dijo Dos Veces En Las Palabras Que Nos Ha Expresado De Cómo Usted Le Impactó La Morte O sea Ese Lugar En Donde Estaba Concentrado Lo Peor Lo Peor De La Migración Que Es La Muerte Que Esté Ahí Plasmado O sea Que Le Haya Impactado A Una Académica Con Toda La Trayectoria No Solo De Vivencia Personal Sino Los Estudios Que Ha Realizado Creo Que Es Muy Valioso El Hecho De Que Fue Ese Lugar El Que Impactó Con Interioridad Cuando Usted Habla De Que Lo Que Buscó Fue Generar Un Impacto Con Su Trabajo Yo Me Pregunto El Proceso Académico Cuando Usted Se Alió Con Un Artista Con Una Conocedora Del Cine Porque Fue El Desierto Porque Usted Conoce Que La Franja Fronteriza Entre México Y Estados Unidos Al Igual Que Es Desierto También Es Agua Está El Río Y También Las Muertes Allí Son Horribles No Es Nada Más El Desierto Pero Académicamente Usted Buscó Eso Y Luego El Impacto Que Estoy Viendo Casi Es En Término De Estos Grupos Que Son Altruistas Que Pueden Ser El Documental Lo Muestra Muy Bien Que En Su Mayoría Son Personas Ya De Edad Avanzada Pero Están Ahí En Esa Lucha Ahora Mi Pregunta Es Esta Realmente Por Allí Iba Su Intención Cuando Dijo De Buscar Un Impacto Social Con Su Trabajo O El Impacto También Pudo Haber Sido Tal Vez No En Quienes Tratan De Ayudar Sino Quienes Son Las Víctimas O sea Los Muertos Para Tratar De Que En Sus Países Por Lo Que Se Traten De No Salir Y Exponerse A Esta Situación Pero Yo Pienso Que Tal Vez Si Se Hubiera Pensado Más En El Impacto En Ese Tipo De Población Que Resulta Ser La Víctima El Muerto Hubiera Sido Tal Vez La Morgue Entonces Mi Pregunta Es ¿Por Qué Ir A Ver Ese Día Cuál Es La Actividad De Este Grupo Y No Tal Vez Ver Un Día En Donde Algo Que Emocionalmente Impacte Más Como Es El Amor O sea ¿Por qué Una Cosa Y No La Otra Muchas Gracias Pues Mire El Documental De Forma Muy Muy Directa Habla Fundamentalmente De Dos Cosas En Primer Lugar De La Muerte Migrante Es La Muerte Migrante La Que Hace Que Existan Grupos Como Águilas Del Desierto Lo Que Yo Quería O Lo Que Tanto Cristi Como Yo Queríamos Queríamos Transmitir Es Por eso También La Ponencia Se Llama La Crisis Humanitaria La Terrible Crisis Humanitaria De La Muerte Migrante Y Más Grave Aunque Eso No Hay Nada Pero Otra Cosa Terrorífica Que Creo Que El Documental Quería Transmitir Es La Normalización De La Muerte Migrante Que Parezca Normal Pasearse Por El Desierto Porque Los Cuerpos Los Encuentran Excursionistas Cazadores Grupos De Busca De Rescate La Migra Que Parezca Normal Tropezarse Con Un Cráneo Humano O Con Un Fémur Humano Entonces Donde Ocurre La Muerte Migrante Es En El Desierto Y El Protagonista Indiscutible Y Trágico Es El Migrante Que Muere Pero También Queríamos Resaltar El Hecho De Que Los Migrantes Tienen Esa Palabra Que A mí No Me Gusta Mucho Pero Es Muy cierta Tienen Agencia Que Que Migrantes Luchan Por Su Gente Ayudan A Su Gente Don Eli Tiene Una Tiene Una frase Memorable Que La Iba A Decir Y Se Me Pasó Pero La Digo Ahora Él Dijo En Una Entrevista Dijo Nosotros Sin Nada Hacemos Lo Que Los Gobiernos Deberían Hacer Y No Hacen Son Muy Conscientes De Eso Sin Recursos De Nada Porque Viven De Donaciones Y Duermen En Las Gasolineras De Los Camioneros Y No Tienen Literalmente Nada Hacen Ese Trabajo Hay Una Crisis Gravísima No Solamente A La Hora De Que Primero Porque Tienen Que Morir Los Migrantes Y Luego Porque Tiene Que Caer Es Que Eso Es Lo Terrible Porque Mueren Los Migrantes Esa Ley Es Monstruosa Es 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 As Pero La Cosa Es Todavía Mucho Más Complicada Y Por Eso Estamos Haciendo Ahora Estoy Produciendo Un Documental Largo Que Hace Exactamente Lo Que Usted Con Mucha Razón Reclama Y Por Que No La Morre Y Ahí Si Filmamos La Morre Filmamos Lo Que Ocurre Con Todos Esos Procesos Forenses Y Filmamos Y Denunciamos La Falta Absoluta De Protocolo A La Hora De La Repatriación De Los Cuerpos Es Una Vergüenza Como Como Le Dicen A Las Familias Que Encontraron A Sus Queridos Es Una Vergüenza Que No Haya Un Acompañamiento El Proceso Forense En Particular De La Morgue De Tucson Funciona Muy Bien Muchas Otras Morgues Funcionan Pésimamente Mal Y En Particular En Texas Hay Fosas Comunes Llenas De Migrantes Cuerpos Que No Se Someten A Ningún Análisis Forense De Ningún Tipo No Se Les Hace La Prueba De ADN Se Caba Una Fosa Y Se Arrojan Los Cuerpos No Hay Registro Ni Siquiera En Los Cementerios Donde Existen Esas Fosas Comunes Una De Ellas Es Falfurrias En Texas Entonces Cuando yo Le vine Al Médico Forense Con mi Pregunta A Todas Las Luces Ingenua Y Equivocada De Investigación Que Fue Yo Me Imagino Que En El Proceso De Investigación Forense Y De Archivación De Los Objetos Personales De Los Migrantes Hay Un Proceso Estandarizado A Lo Largo De Toda La Frontera El Médico Me Miró Con Una Sonrisa Irónica Y Me Dijo En El Tema De La Muerte Nada Está Estandarizado Y Me Lo Explicó Y Que No Hay Una Ley Que Determine Un Protocolo Para Todas Las Morgues A Lo Largo De La Frontera No Hay Ley Ninguna Tampoco A la Hora De La Repatriación De Los Cuerpos Ni A la Hora De Recomunicar Esa Muerte A Los Familiares No Hay Protocolo El Equipo Forense Argentino Si Tiene Un Protocolo Pero Pero No En El Caso De Estados Unidos Entonces El documental Largo Que Estamos Que Estoy Coproduciendo Habla Precisamente Del Impacto De La Muerte Migrante En Las Comunidades De Origen Y A Las Familias En Particular Una Familia En El Estado De Puebla Y Ahí Trágicamente La Morgue Es Central La Morgue Es Central No Se Si Conteste A Su Pregunta Y Yo Quisiera Decir Otra Cosa Un Poco En Relación Con El Comentario Concho Esté En El Poder El Gobierno Que Estén Es Fundamental Que La Universidad Esté Tenga Una Importancia Social Y Yo Creo Que Quizás Los Rucos Y Los Viejos Como Yo No Lo Entendemos Muy Bien Pero Yo Creo Que Los Estudiantes Si Lo Saben Y Yo Creo Que Los Estudiantes Se Lo Están Exigiendo Cada Vez Más Al Cuerpo Docente Y Tenemos Que Escuchar Lo Que Están Pidiendo Los Estudiantes El Mundo Entero Está Pasando Una Crisis Un Giro Copernicano En Estados Unidos Ha Cambiado Muchas Cosas Desde La Desde El Asesinato De George Floyd Desde El Movimiento Black Life Matter Desde Las Luchas Muy Importantes Que Hay Contra El Espíritu Xenófobo Y Antimigratorio Y Las Universidades Están Respondiendo A Eso Están Respondiendo Y Ha Habido En General Un Giro Muy Notable A Partir De Los Sucesos Que Les Cuento Y A Partir Del COVID Hacia La Justicia Social Y Hacia Las Universidades Como Una Manera De Intervenir Socialmente Y De Proponer Soluciones Y De Involucrarse Y La Solidaridad Yo Creo Es La Gran Palabra Que Debemos En Iniciar En Este Siglo XXI Que Ya Se A Cuando Uno Habla De Estudia Estos Temas Tan Duros Y Los Muestra Y Eso Queda También Precisamente Este Lado La Luz De La Esperanza De La Gente Que Está Haciendo Este Trabajo De Los Espacios Que Se Están Abriendo Y Que Efectivamente Los Estudiantes Con Su Sensibilidad Nos Marquen El Camino Y Bueno Pues Quisiera Cerrar No Sin Antes Agradecer La Presencia De La Directora Del CISAM Doctora Graciela Martínez Salce Agradecer También La Hospitalidad Del Seminario Trinacional Actores Emergentes Y su Coordinador Muchas Gracias Roberto Roberto Cepeda Por Por ello Y Muchas Gracias Nacho Por Hacer Esto Posible Maite Gracias Muchísimas Gracias Por Traer Esto Posible Mañana Nuestro Seminario De Investigación Del CISAM Este Seguro Se Podrá Seguir La Discusión Sobre Este Sobre Este Gran Trabajo Muchas Gracias Nacho Lo Lo